Y fueron las precarias condiciones laborales de más de una treintena de haitianos en Longaví lo que abrió el debate sobre la situación de vida y de trabajo de miles de migrantes en el país. Imágenes crudas, por eso en un principio se habló que podría tratarse de tráfico de personas. A varias semanas de lo sucedido, esa hipótesis perdió fuerza. Las autoridades trabajaron contra el tiempo para regularizar esta situación. Es por eso que 21 de estos extranjeros recibieron un documento que les permite trabajar en nuestro país. Trabajo, no estaba sin plata y yo pienso que mañana nosotros vamos a volver a trabajar. Y nosotros dicen muchas gracias a ustedes. Estas tarjetas les acreditan poder ejercer funciones laborales en cualquier punto del país, mientras se tramita su visa formal. Algo que aplaudieron los beneficiados ya que llevan más de un mes sin poder trabajar. Ellos cumplieron con los requisitos para obtener este documento. Ahora están evaluando la situación de los demás migrantes que también se encontraban trabajando en el packing de Longaví. Quiero decir que de esta manera estamos cerrando un caso que conmovió al país y abrió un debate sobre inmigración en Chile. Quisimos entregar estos documentos de trabajo de manera pública con nuestro gobernador para relevar el interés y la preocupación que tuvo el gobierno por estos inmigrantes que llegaron a nuestro país en muchos casos sorteando inmensas dificultades para proveer a sus familias en Haití con el objetivo que se inserten y colaboren con nuestras actividades productivas y el progreso de nuestra región. Desde que se dio a conocer el caso a la opinión pública se temía que fueran expulsados del país pero hasta el minuto la intención de los propios haitianos y de las autoridades es que se regularice su situación para que puedan tener un futuro en nuestro país.